Me meto así en Instagram, cabrón, bien rochao, Mario. Bien, papi, pero rochao. Instabat. Papi, esto es. Cabrón, chécate esto. Mira, cabrón, ¿dónde tú estás? Aquí yo ando acá. Sale pa' acá, sale pa' acá. Vamos a grabar eso. Borra el video, borra el video. Borra el video, viro pa' atrás. Cabrón, la montamos ahí y me monté en el carro al que está en Puerto Rico. A la casa. Voy pa' donde, voy pa' casa de Austin, cabrón. Y le digo, Austin. Austin, ha hecho muy rápido, yo sé. Pero cabrón, te voy a enseñar la canción. Tengo otro tema del chamaquito. Te voy a enseñar la canción más cabrona que tú vas a escuchar este año. Qué demencia. Yachi me mira y me dice, diálogo. Ya vas tú de nuevo. Tú estás cabrón. Y yo le dije, por favor, dame cinco minutos. Vamos a montarnos en el Panamera, porque nosotros, esa era nuestra, esa era como... Es que en los carros, cuando tú salías de un estudio, antes era, ahora tú quieres escuchar las cosas en los estudios, antes era... En el carro. Vamos al carro, porque en el carro tú puedes tener la... La fidelidad. La fidelidad de lo que la gente también va a escuchar de la radio, porque tú estás pensando que va a sonar y obviamente... Achi, y Alka y yo nos montamos en el Panamera y yo pongo eso sin coro, el verso nomás, el primer verso nomás. Cabrón, y él empezó a sacar el coro ahí. Venga, cabrón, y tú no vives así. Papi, yo le dije, ya, ya, ya. Y grabó un voice con esas dos líneas. Fueron las primeras dos líneas, la sacó Alka ahí mismo, de primera. Vamos por el estudio. Dale. Cabrón, que ahí mismo, desde estar escuchándonos, vamos por el estudio. Y le empezamos a montar, cabrón. Y ahí yo llamó a este. Papi, mira para atrás. Cabrón, él se había ido. Mira para atrás, papi. ¿Qué es el camino a meterle? Bah, bah.